...nave, y una moto y ya estuvo. Oye, bueno, ya anota. Oye, Chuck Norris, ese muchacho, que creo que, bueno, a quien amamos de una manera inversa. Exacto. Cierta gran, este, fracción de Estados Unidos. Ahora están, dan unas declaraciones a la revista, ahorita, Amoland, o sea, de pistolas y de, porque, pues, es, por supuesto, amante de las armas y miembro honorario de la Asociación Nacional del Rifle. Este... De la cual también es miembro Fabirucci. Exacto. Del Rifle. Este, pero bueno, hace estas declaraciones a esta revista de, pues, de armas, donde, justamente, así como, es como la Playboy, pero de las armas, ¿no? O sea, es como, uy, ya viste qué buena está la vereta, no sé qué. Y este... A ti te gusta la vereta. Bueno, declara su teoría de conspiración por lo siguiente. Tiene, implica, implica los Boy Scouts de América, donde un miembro de la Junta General de los Boy Scouts de América, que se llama James Turley, que es conocido de Obama y ha trabajado, es, apoya a Obama. Y entonces dice, esta persona está tratando de, de eliminar la prohibición que hay en los Boy Scouts de que haya líderes y Scouts gays. Ja, 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 pero bueno, está bien. Están prohibidos, no hay. Muy bien, Choc. Bueno, mira, si prohíbes, si prohíbes que haya Scouts gays, se acaban los Scouts. O sea... Así de fácil. Pero bueno, exacto, esa, esa pañoleta y esos, y esos shortsitos, bueno. No, y su fundador, el coronel Baden Powell, lo general bueno. Baden Powell, que le gustaba ahí. Pero bueno, el chiste es que, entonces, dice, dice eso, ¿no? Entonces, esta persona, esta persona que está tratando de, de que cambiemos nuestros valores y dejemos que haya Scouts y líderes Scouts gays, es amigo de Obama. ¿Casualidad? No, no lo creo. Y luego dice que esta misma persona, que esta misma persona, este, ha trabajado, tuvo, se reunió con Obama y con Michelle Obama, con el primer ministro, este, inglés. Dice, casualidad, no sé a qué se quiere decir, no sé si le está diciendo gay al primer ministro inglés o no sé exactamente a qué va. Pero luego dice, y además se reunieron con los rusos. ¿Casualidad? No lo sé. O sea, su complot implica como hacer gays a los Scouts para que entren los rusos. O sea, eso es más o menos lo que entiendo de su paranoia. O sea, Scouts, gays y rusos. Eso es así como sus miedos. Y pues creo que representan a los miedos de muchos gringos. Sí, fíjate, fíjate que Chuck Norris, yo estuve en edad de poder admirar a Chuck Norris ya en serio. Y no, me parecía como un baboso ahí. Bueno, además, la primera vez que lo vi en mi vida lo vi peleando contra, contra Bruce Lee, lo cual, pues... Contra Bruce Lee, cualquier cosa no se ve chida, pero ya luego, ya él solito, sí, es como un babosazo, la verdad. De hecho, los Boy Scouts en Estados Unidos están llenos de homosexuales que han sido despedidos de los Boy Scouts. Así de, yo soy un homosexual, amo los Boy Scouts, les he dado mi vida, pero como me salí del clóset estoy fuera. Claro. Y así es, y así es, y entonces así, otros güeyes de shortsitos y pañuelos dicen, largo de aquí, marica. ¡Exacto! Y calcete. Exacto. No, y entonces... Te voy a descusar con el aquella. Así de, really, really. Así de, o sea, se puede así, ¿ves? Se puede uno vestir así de jotazo mientras no diga. Lo cual es ridículo, pero claro que hay homosexuales en todo, en todo. En la vida. En la vida, en la familia de cada uno de ustedes que me escuchan, hay por lo menos uno. En la cabeza de Chuck Norris, no. No, no. Dice, digo, dice Felipe que si vamos a un corte. Vamos a corte, regresamos a disparar. Digo, canción, canción, perdón. Ah, canción, sí, 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 es cierto. Digo, canción, sí, 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 sí. Gracias.